Hola que tal amigos de Productora 69, Jorjito Carvajal, Mochileando Ando y Glu Glu Lovers. Bueno pues el día de hoy estamos aquí invitándolos Roque Carvajal, verdad Roque Carvajal aquí presente y yo a que nos acompañen en nuestros distintos programas, verdad. Dile a la gente Roque que por favor nos siga, que nos vea, que nos den like, que se suscriban, hey Roque, le valió gorro pero por favor suscríbanse y den like, gracias.